¿Por qué un falso Brad Pitt ha estafado a una mujer y cómo fue que estafó a esta mujer? Esto son cosas insólitas. Lo que está pasando, aparte de que no envejecen y por qué le llaman a Brad Pitt el Benjamin Button de la vida real. En relación a la película que grabó Brad Pitt llamada Benjamin Button, cuando él en vez de envejecer, pues se ponía más joven y más joven además. Pero también metemos aquí a personas que no envejecen tan rápido. Y el segundo que no envejece tan fácilmente es Tom Cruise. Y hoy te tengo lo que pasa con estos dos hombres, porque ya sabes que acá desglosamos absolutamente tutto. Así. Resulta que un falso Brad Pitt ha estafado a una mujer en España, señora. ¿Cómo Adriana? No lo puedo creer. Así mismo ha estafado a una mujer de una manera que todos nos hemos quedado con la boca abierta. Porque esto se ve desde hace muchos años, las estafas de parejas en la internet. Pero ahora sí, esto rompió todos los esquemas. Resulta que esta mujer es, parece que fan de Brad Pitt. Entró a un grupo de Facebook donde ella comenzó a hacer interacción con la gente. Y allí se hizo interacción con alguien que se hizo pasar por un representante de Brad Pitt. Una red de personas que se dedican a esto. Y pues ahí empezó que hay que mirar que la privacidad y todo eso. Y la mujer se fue como metiendo en esto. No han revelado la edad de ella, pero dicen que es una mujer de mediana edad. Por eso podemos decir que es alguien como de 50 años o por ahí. Resulta que esta mujer estaba hablando con este representante y luego le presenta al falso Brad Pitt. Este falso Brad Pitt comenzó a hablar con ella supuestamente tímido. Ay, sí, todo bien. Hasta que comenzaron una supuesta relación por internet. Y esta relación, él comenzó a mandarle fotos, fotomontajes de alfombras rojas de él con su cara y todo. Y con mensajes románticos y todo esto. Entonces la mujer se fue envolviendo en esto del amor con Brad Pitt diciendo que le gustaba la privacidad. Y ella fue como, wow, pero es verdad. Mira que voy a grabar una película en España. Día que pronto voy a estar en España grabando una película. Y que quiero que nos veamos. Pero ya sabes que todo es oculto, privado, tía. Que no quiero que me encuentren en nada extraño. Que mira que ya sabes, ¿no? Y ella, pues sí, hombre. Pues que puedes contar conmigo. Que cualquier cosa. Que estoy aquí. Que puedo encontrar el momento de verte, tío. Y luego la mujer se ha comprado mucha ropa. La tiene allí. Toda esa ropita colgadita allí. Esperando que llegue Brad Pitt, señora. Y la mujer con todos sus vestidos. Pero la mujer parece que tiene dinero. Porque le está a Fabino. Porque ella comenzó a mandarle dinero a Brad Pitt, señor. Pero es que esto es... Me hubiesen dicho que es a otra persona. Y te lo creo. Bueno, se va a estafar. Es algo normal. Pero Brad Pitt, un hombre que por películas cobra al menos 20 millones de dólares. Muy tranquilito en los primeros meses. Pero luego la cosa cambió. Él comenzó a pedirle un día que mira que me pasó una situación. Ahora necesito 20 mil. Ahora necesito tanto. El caso es que la mujer en total dio 170 mil dólares en estafa. Luego ella hizo la denuncia. Porque vio como que la cosa seguía y seguía y seguía. Y ella como que abrió los ojos. O no sé si alguien cercano a ella le dijo. Pues mira tía, que abren los ojos. Que espabiles. Que esto no es normal. Que eso puede ser. Que Brad Pitt no te va a pedir ni un centavo. Brad Pitt no te va a pedir ni un euro. Que cómo es posible. Y bueno, la mujer puso la denuncia. Y ahí se ha desatado las redes sociales. Todo el mundo diciendo que cómo es posible. Haciendo memes y todo lo demás. A mí me da mucha pena por esta señora. Me da mucha cosita con ella. Porque es increíble que a estas alturas de juego. Con la tecnología. Con la inteligencia artificial. Que ya están poniendo a actores. A personas muertas. Personas que ya no están. Como en el caso Rápido y Furioso. Que ponen la cara de esta persona. Como por ejemplo ponen la cara mía. Actuando en una película. Y yo ni estoy allí presente. Ya pensaba que todos teníamos los ojos abiertos. Y no. Esto no ha pasado. La gente no tiene los ojos abiertos. Y se ha dejado estafar. Pero pues hablando de Brad Pitt. El hombre lo han comparado con Benjamin Bottom. Él mismo hizo esta película. Y él mismo es el actor en la vida real. Él está grabando un comercial en Francia. Y este señor tiene la cara lozana. Muy lozana. Como que tiene 25 años. Y es un hombre ya de 50 años y pico. Y se ve bastante joven. Y cuando comparas la cara de Brad Pitt. Con otros que tienen la misma edad de Brad Pitt. Se nota mucho la diferencia. Y la gente se ha puesto a pensar. Que qué tratamientos. Que qué es lo que está haciendo. Además después de Angelina Jolie. Parece que él está viviendo una vida muy tranquila. Y muy relajada. De hecho no tiene ni siquiera redes sociales. Porque él dice que le disfruta mucho. De la privacidad. Y aunque ha tenido problemas. Problemas de alcohol. Y otros tipos de problemas. Él parece como que se ha alejado de esto. Y se mantiene una vida mucho más tranquila. Y más lozana. Y hablando de personas que envejecen muy lentamente. Es el caso de Tom Cruise. El actor. Uno de los actores mejores pagados también. Tiene con estas franquicias de Misión Imposible. Y películas bastante taquilleras. Que nadie puede negar. Que Tom Cruise es uno de los mejores actores. Y mejores pagados. Este actor también envejece lentamente. El cabello lo conserva. Muchas personas piensan que tal vez se debe a unos cirujanos muy delicados. Y también que mantienen la privacidad. Pero mantiene. A pesar que es un hombre de baja estatura. Él mantiene una vida también bastante saludable. Y rígida. Es una persona que no toma. Que aparentemente no toma alcohol. Es una persona que se mantiene muy saludable. Con una dieta de 1200 calorías al día. Que para un hombre de su estatura. Está bien. Pero que también hace muchísimos ejercicios. Él mantiene un entrenamiento espartano. O sea muy fuerte. Y tiene una vida privada. Una vida bastante hermética. Que no se le anda viendo muchas cosas. Es una persona muy selectiva. Entonces esto como que le ha permitido mantener el colágeno. Y mantenerse relajado. Aparte porque el dinero no da la juventud. Ni el dinero da la felicidad. Pero también es un hombre que viene de muchos problemas. 14 escuelas en 15 años. Viene con problemas de dislexia. Y muchísimos problemas que tuvo desde su niñez. Que lo llevaron a tener una vida un poco sufrida. Pero él ha sabido también igual que Brad Pitt. Cómo equilibrar esas cosas. Y al final de cuentas mantenerse tranquilo. Y eso le ha dado a él una vida. Donde él se ve físicamente más joven. Que otras personas de su edad aparte. La misma Diana en su tiempo. En su momento dijo que ella no saldría. Porque es un hombre que era bastante. Que siempre fue pequeño. Entonces no le gustaban los hombres pequeños. Y cada quien tiene sus elecciones. Pero para otras mujeres él es bastante atractivo. Y bueno esta es la noticia. Ustedes que piensan soy Adriana Hernández. Y esto es tal como es.